El proyecto, declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Dirección General, Francisco Fasano. Dirección General, Francisco Fasano. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Hola, bienvenidos a un programa de colección y homenaje de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Resumiendo las ideas y las obras de los referentes de esta apasionante tarea de concebir el hábitat humano. Sin duda, uno de ellos fue el arquitecto Mario Roberto Álvarez. A nueve días de cumplir los 98 años de vida, nos dejó sin brindis. Precisamente, el programa de hoy estará íntegramente dedicado a recordarlo y pondremos en sus pantallas fragmentos de dos oportunidades en las cuales brindó un 14 de noviembre por su cumpleaños frente a las cámaras de Teleproyecto. Comienza nuestra charla en su casa, Whisky Mediante, cuando alcanzó las nueve décadas. Una forma de conocerlo como persona más allá del personaje. Vivencias que arrancan desde su niñez. Mi padre es un castellano, sobrio, trabajador y estudioso, que siempre repito que luzco con orgullo su diploma de medalla de oro cuando se recibió de bachiller. Y mi madre, hija de vasco-franceses, Elisamburu, Oury Cariet y Echegaray. Así que por los dos lados tengo condiciones de ancestros como para ser cabeza dura. El famoso cuento de mi abuela, mi tía abuela, ¿lo conoce? Cuando termino la facultad, la voy a ver a saludar, una vieja también entusiasta, vasca Casobón. Me dice, Mario, ¿cómo te fue la facultad? Bien, ¿qué no te sacaste? Tú estabas bastante buena. ¿Qué fuiste? Medalla de oro. Pero Mario, ¿por qué no estudiaste un poco más y te recibiste ingeniero? Cada vez que yo echo este descuento en el Centro Argentino Ingeniero, se debe haber causado tanta gracia que me han hecho socio honorario. Claro. En su infancia, ¿cuáles eran sus juguetes? Tenía pocos juguetes. La verdad que mi familia era una familia modesta. Era colisionista de estampillas, cosa que me desaznaba mucho sobre la geografía. Y un poco me autofabricaba los juguetes. Hacía aviones, maquete. Recuerdo haber visto y después con los años cuando he estado en Rosario, hasta hice por instinto la maquete de la estación central de ferrocarril. Me daba por tener trenes, un tío mío bastante rico me regaló una vez trenes y a pesar de ser un grandulón, iba a la casa de otro amigo, se juntábamos los Markling y hacíamos nuestros festivales de trenes mezclando vías y máquinas. Recuerdo haber tenido una máquina de vapor, que un día me olvidé de ponerle más de las aguas necesarias y que explotó. Y aunque parezca mentira, fui una vez detenido por la policía, porque eran otros tiempos, yo viví en la calle Solís 1121 entre San Juan y Humberto Primo y jugábamos, como correspondía a esa época, a jugar al fútbol y jugábamos en la calle. Jugábamos unos cuantos contra otros tantos y recuerdo que un día llega la policía y detiene a un muchacho y uno de los agentes le dice, no, no, ese no, porque ese es el hijo del comisario, que se llamaba Anacarate. Agarralo a este otro. Por supuesto, me agarraron a mí, que estaba desprevenido, como tantos otros, y me llevaron a la comisaría. No puedo olvidar el reto y la tunda que recibí, pero siempre seguí siendo entusiasta de ver fútbol. Ya no creo que es lo mismo. En mi época, por ejemplo, estudiantes de La Plata, todos eran aficionados, ninguno cobraba un peso y todos eran estudiantes. He practicado hasta hace poco el tenis con un entusiasmo impresionante, he sabido aprender a perder, pero jugué siempre para ganar. Hasta que me lo prohibieron porque me dijeron que jugaba un tenis que no estaba de acuerdo con mi edad, que en función de los problemas que tenemos con la senectud, lo mejor es que es jugar más tranquila. Para jugar más tranquila, como señora tranquila, gorda, preferí dejar. Regalé a mis hijos, a mi hijo y a mi nieto todo lo que era material de tenis, y ahora hago unas aburridas clases de gimnasio, ahí en Ocampo 3302, donde suele ir gente muy importante que hace lo mismo que yo, con la diferencia de la edad. Es una gimnasia que me aburre, pero que directamente, gracias a un amigo y ex cliente, el doctor Mauricio Barón, que además es médico, comparto con alegría. De manera que voy en contra de mis principios, hacer gimnasia acompañada. Hablando del cine, iba a un cine de la calle Entre Ríos, que costaba la entrada 10 centavos. Tenía techo corredizo, que se cerraba, por supuesto, cuando llovía. Le llamaban La Piojera. Era un cine que en aquella época lo daban como continuado. Era un cine donde se daban series. Las películas continuaban como hoy en la televisión. Y después he sido siempre bastante entusiasta. Mucho cine italiano, francés, americano. Y últimamente soy entusiasta, pero tengo mucho miedo a clavarme. De manera que antes de ir al cine, que me encanta, que me descansa, no quiero ver un cine triste, por más importante que sea, sino que me interesa un cine intelectual, pero que tenga una recomendación feliz. Confieso que mantengo un niño adentro. Me gustan todas las películas épicas. Y aprovecho a mi nieto para llevarlo a ver todas las películas que hoy haría vergüenza y a ver solo. De manera que siempre tengo con el compromiso. El próximo será El Señor de los Anillos. Y todas las anteriores las he visto diciendo que lo acompaño a él. Pero en realidad el otro que va es el otro yo. Yo soy yo. ¿La música? ¿De esa época? Pocas, pocas. Soy de la época del tango, que mejoró Pia Sola. Me emociona el tango de mi época y el jazz de mi época. ¿Del teatro? Poco o casi nada. Salvo haber hecho teatros, soy más bien un cómodo que prefiere, además de ver, oír. Y si no estoy bien ubicado, no voy al teatro. Confieso, como diría Ortega, sé que soy uno de los nuevos bárbaros. De algunas cosas es mucho y de muchas, muchas no sé nada. He hecho teatros y me avergüenzo de ver pocos teatros. Yo aprendí que de muchas cosas no se puede saber todo ni practicar todo. Recuerdo el cuento del ingeniero piano, campeón de ajedrez, que se destacó como tal, pero como ingeniero aflojó. Yo jugaba bastante bien al ajedrez en el colegio, inclusive estudiaba ajedrez por libros. Pero llegó un momento en que dejé de estudiar ajedrez porque entendí que o trabajaba y estudiaba o jugaba al ajedrez. Lo mismo me pasó con la pintura. He llegado a ser bastante buen dibujante y pintor. Inclusive algún premio de una exposición, en una exposición, una sala de exposición, mejor dicho, que había en la calle Florida, es más Van Riel. He tenido premio, pero también tomé la opción de abandonar la pintura para dedicarme a lo que tenía que hacer, que era estudiar para saber, estudiar para trabajar. Y me pareció que era un lujo poder hacer tantas cosas con pretensiones. De manera que la pintura la abandoné. Era buena acuarelista y siempre creí que pintar al óleo era un poco más fácil y que pintar la acuarela era más difícil porque ahí estaba la impronta, la puesta, el color y se terminó. Creo que saber, perder, es una de las cosas que no se enseñan. Y estudiar para saber tampoco. Se enseña para pasar. Y creo que en la vida lo que vale es lo que uno sabe. Porque si al día siguiente uno ve en un diario que lo que tiene o cree tener en bienes no vale nada, lo que vale es lo que uno es no teniendo nada. Yo no he podido hacer lo que con mi amigo Vilar siempre quisimos. Viviendas económicas baratas, poder resolver problemas sociales con fuerza, no haciendo proselitismo, sino directamente educando a la ciudadanía, dándole lugar, dándole techo al que no tiene, que creo que es una obligación del Estado. He tenido amigos importantes que fueron hasta vicepresidentes del banco hipotecario y nunca entendí por qué el banco hipotecario quería tener un retorno económico. Yo entiendo que el Estado tiene que al pueblo, que puede y al que no puede, al que no puede sobre todo, darle techo y educación. Educación primero, techo después. Estudié mucho viviendas económicas de acuerdo a mi impulso y al tema de una beca que gané en la facultad por ser buen alumno de los tres últimos años. ¿Por qué fue que usted no pudo desarrollar todo eso que estudió y que investigó tanto sobre viviendas de interés social aquí? Entre nosotros no tuve suerte. Con contarle que traje, no libros, un cajón de toda la prefabricación que yo había visto en Europa. Inclusive llegué a estar en Holanda, en Le Boisentrum, que era un instituto dedicado a la vivienda económica. El único sudamericano que había ido antes que yo fue Escaso, que fue el autor del Estadio Centenario en Montevideo. Yo fui el primer argentino que fui a interesarme por el tema. Cuando llegué, pensé que dominaba todo lo que era la prefabricación y lo digo con orgullo, estoy hablando de 1939, que sí. Se llama concurso. Frank O'Reilly decía, nunca intervengas en un concurso porque un concurso al jurado es un promedio de mediocres. Sin embargo, hago concursos desde hace 68 años. Entramos en un concurso con Ruiz y el ingeniero Migliaro. El tema era fácil, eran unas casitas de planta baja, el otro tema eran unas casitas de planta baja y altas. Por supuesto, hicimos prefabricación. Con 14 piezas de hormigón, cemento, se podía hacer una casa en 7 días. Nos presentamos al concurso, lo instituyó el Instituto Argentino de Cemento Polna, y yo dije, este lo ganamos corriendo. Este aquí, que el jurado premió a un ingeniero que propuso una casa con ladrillos de cemento. Para que no protestáramos, pienso yo, declararon de cierto el segundo. Y al tercero, dijeron que el proyecto nuestro era muy bueno, pero que tenía mal estudiadas las juntas. Las juntas eran las que Bauduán y Lotz habían hecho en Chatené Malabrí, pero no en planta baja y un piso. En 12 y 14 piso. Voilá, los jurados. Los jurados. De todas maneras, usted siempre plantea quién es el soberano, si el jurado o el participado. Ah, totalmente convencido. Mi gran pelea con mis amigos de todo orden, vista y color. Yo entiendo, a pesar de que participo, lo que decía Frank, el que participa es, el que vale es el participante. Porque el participante cumple con lo que le piden. El participante es el que se somete a las exigencias de un comitente. que cuando llega el momento, él o el asesor o quien sea, en vez de exigir lo que pidió, transita cualquier cosa y entonces el jurado, no voy a hacer nombres, dice, no, no, nosotros los jurados somos los soberanos. Yo sostengo que lo contrario. El soberano es el participante. Tal es así, que acá no se puede, pero yo sostengo, desde hace mil años sin éxito, que los fallos deben ser apelables. Con un cantigo condigno para el que apela mal y otro más gordo para el jurado que falló peor. Me dicen que en España los concursos son apelables. Y mi teoría fui siempre que por qué esa solemnidad de que el fallo es inapelable. Si en la justicia, que muchas veces, en otros países, puede o no llevarte a la pena de muerte, y los fallos son apelables. ¿Por qué un fallo de un jurado que no cumple las bases que pidió el asesor es inapelable? No ha conseguido hasta ahora ningún apoyo. Yo debo saber o conocer, tener y practicar no más de diez principios, y creo que me sobran. Eso los he mantenido, como dice el joven Piñón, a través de toda mi vida. No me he traicionado, no he hecho arquitectura para lagar a terceros, y he sabido perder obras importantes por no tranzar. El shopping Alto Palermo era como la arquitecta Gracie, era nuestro. Lo renunciamos para no hacer lo que debía. Donde está ahora el shopping Bullrich, un señor había conseguido un permiso para construir una torre dentro de la manzana. Nos llamó a nosotros para darnos el patio Bullrich y la torre. Me pareció que no correspondía hacer una torre en un centro de manzana porque era una transgresión directamente a algo que no se concebía. No se podía haber concebido por buenas artes tener ese permiso. Tampoco los di. Es decir, siempre he querido hacer las cosas por derecha. A defensa y a diferencia perdón de don Oscar Niemeyer que le gusta lo mórbido lo redondo las curvas de la mujer amada como él dice las montañas y demás no sé por qué en contra de lo que es la naturaleza como dice él a mí me interesa la línea recta la sobriedad y la arquitectura que se hace de adentro para afuera. no creo que alguien modesto pueda tener una casa donde se puedan fabricar y hacer muebles curvos tal vez es por eso yo hago también líneas rectas Mies salvando las distancias también las hacía es decir creo en la recta como economicidad sencillez no puede haber una puerta corrediza curva y yo soy enamorado de las puertas corredizas de leer y de leer y de leer se me ocurrió una vez hacer algo en el país no conocido pero en otra parte una vulgaridad un ascensor de doble cabina no se podría haber hecho con éxito la universidad de Belgrano si no tuviéramos un ascensor que en un solo momento sube cerca de 90 personas es decir toda una solución a medio nivel donde un ascensor como si fuera un ómnibus inglés tiene abajo y arriba lugar y capacidad para transporte si no leyera mucho y no supiera de esas naves no sabría todo lo que todavía no puedo aplicar que sé que existe es decir soy más bien un arquitecto informado nadie sabe o muy poca gente sabe de las escaleras mecánicas que las hay curvas poca gente sabe que ya hay ascensores que no se coloca más una máquina en el techo de ascensor la máquina está arriba del techo todo eso es producto de una inquietud profesional de enterarme de lo que hay en otras partes y que yo no sé si veré pero no es que soy un pionero soy uniformado habló de las líneas rectas que en general también me gustan las que hay en maya también le gusta pero por ejemplo en el hilton todo ese el pórtico de entrada etcétera tiene una impronta que a simple a simple vista parecería poco álvarez y sin embargo dentro de la estructura armoniza perfectamente bien puedo contestarte con respecto a esa entrada nosotros cada cosa que hacemos la estudiamos cosa que aprendí de mí es la última vez la única vez que estuve con él y que tradujo la entrevista Ruiz Iñazú que sabía hablar alemán de que para una decisión hay que estudiar muchas soluciones nosotros esa entrada del hilton la estudiamos muchas y de distintas formas pero el estudio mío y yo siempre sostengo tiene sus aciertos por la colaboración de muchos y los errores por la decisión mía yo soy el que toma las decisiones esa entrada que tiene el hilton es la propuesta de un joven socio del estudio que es el arquitecto Bernabó la aceptamos porque después de buscar muchas otras soluciones como dicen los chicos esa era la más mejor y bueno y le da un carácter muy fuerte en esa en esa relación justamente quería entrar ¿cómo funciona esa esa noción de equipo digamos ¿es usted permeable? debo ser permeable hasta donde mis principios no entran en contradicción empezando por lo que todo el mundo alaba nuestra corrección rectitud honestidad etcétera etcétera creo que las ideas pertenecen a todos pero para que un estudio camine y progrese y no perezca que se mantenga que es mucho más difícil que llegar hace falta alguien que sepa escuchar y que sepa analizar distintas soluciones de un mismo tema y yo te contara que adjudicado el Teatro San Martín nos pasamos un carnaval con Copiloff estudiando si las escaleras que teníamos puestas estaban bien puestas o no había otras mejores llegamos a la conclusión de que estaban bien pero después de hacer todo un trabajo de análisis como si fuéramos miembros del jurado es decir no hago nada sin que tenga un principio de razón alguna vez no una sino dos veces gente promotora de Estados Unidos quisieron llevarme para trabajar con ellos y por vanidad pensando en no ir le pregunté ¿por qué quieren que vaya? y me dijo porque usted explica el porqué de las cosas que hace es decir debemos tener la mentalidad de un ingeniero que algunos dicen que soy el más ingeniero de los arquitectos y el más arquitecto de los ingenieros como diría mi tía abuela ¿por qué no estudiaste? un poco más un poco más usted explica eso y yo creo que usted da permanentemente lecciones tanto con su obra como cuando lo explica ¿por qué no fue docente? fácil de explicar mi padre decía y la necesidad también la necesidad tiene cada hereje y lo que decía mi padre es que no se puede servir bien a dos señores cuando entré a la secretaría por instancia de mi amigo Ernesto a quien le debo la medalla y a quien le debo mi viaje a Europa me cambió la vida si no yo hubiera sido como algún arquitecto amigo mío que también fue medalla que se aburrió se desanimó y puso un criadero de aves yo creo concretamente que uno no puede vivir traicionado creo que para ser feliz uno tiene que no contrariarse yo confieso con pedantería castellana vasca que no quise trabajar con Perret que era un gran arquitecto al cual trajimos de Europa con la Valle Cobo si no quise trabajar con Le Corbusier con mis compañeros Curchan y Ferrer Ardoi para no ser un Le Corbusiercito o no ser un Perretcito he tratado de ser yo sin pretender ser nada siempre pretendí ser un buen arquitecto sin llamar la atención como decía Perret pero este aquí en el país de los ciegos el tuerto como decía el rey una trayectoria mantenida a fuerza de principios que son muy pocos da el personaje que tenés en frente el 14 de noviembre de 2010 en su estudio junto a sus socios con excepción de su hijo Bimbo que se encontraba trabajando en el exterior cumplió sus 97 años de vida junto a Teleproyecto en el final envió un mensaje a los futuros arquitectos y ahí hicimos el último brindis sos uno de esos arquitectos que está en la obra que la sigue que no es solo en el diseño un mensaje para aquellos que están terminando la carrera de arquitectura y que les queda el camino para recorrer bueno como ya se ha mencionado alguna vez la profesión nuestra es una de las mejores que pueden existir porque totaliza una serie de conocimientos previos y a posteriores que hacen que un arquitecto tenga que estar actualizado enterado y ser un poco filósofo un poco matemático y un poco artista nosotros hemos tratado de seguir el camino de hacer las cosas muchas veces pensadas y rehacerlas muchas veces a un estudiante le recomendaría que siga el proceso del trabajo que no haga lo primero que se le ocurre que piense que los médicos entierran sus errores nosotros en cambio los dejamos a la vista y que ser responsable de lo que uno hace es realmente tener la obligación de hacer las cosas bien es una paternidad que no se comparte con la señora sino con los responsables de principio a fin y si es posible no llegar nunca a prostituirse haciendo lo que no se debe para no perder un cliente y si es posible que no se debe 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 Salud, Mario. Gracias mucho, amigo. Nos vemos en cualquier momento en nuestro sitio, en internet, el lugar desde donde también podrán ver este y otros programas en tiempo real todas las veces que lo deseen. Salud. Universidad de Morón. Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Con una producción de Teleproyecto. www.teleproyecto.com Teleproyecto.com